Ya empezaron a repartir cosas, es ya la información que estamos teniendo, recogiendo de varios municipios. Esto es un hecho, por supuesto vamos a estar documentando esto, pero finalmente lo que les queremos decir es que Morena no es nada diferente. Morena ante su incapacidad para gobernar está recurriendo a los viejos vicios que usaban otros partidos. Hoy Morena se define como lo mismo, más de lo mismo, pero no solamente más de lo mismo, es peor, peor todavía porque lo hace de manera burta.